¿Listo? Eso. Muy bien. Hasta arriba con el grito bien fuerte. Agua con el grito en la cara. Bien, bien. Agua, no se caiga. No se agarra la pared, no se preocupa. Chele, chele. Hasta arriba, arriba. Con la calzota. Listo. Eso. Oma. Alto. Chele. Ye. Muy bien, aplauso fuerte. Ahorita no se te pierde. A ver, línea. Línea. Ponga.